Casas comunitarias itinerantes Morelos, territorio de paz El Ayuntamiento de Jutepec, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, lleva todos los días, de lunes a viernes, sus diversos servicios de asistencia social a varias colonias del municipio a través de caravanas integradas por las Jornadas de la Salud y las Casas Regionales, Comunitarias e Itinerantes La idea de nosotros en cuanto al PRONAPRED es generar la convivencia, porque como es sabido por todos, el alto índice delictivo en todo este municipio, no nada más en este municipio sino a nivel nacional, ha caído la gente en un egoísmo, entonces lo que tratamos nosotros es de generar la convivencia, que mediante un taller aprendan a convivir, a conocerse, esa es la idea básica de las casas comunitarias Bueno, la actividad es la realización de semilleros, aprender a sembrar, ya sea que trabajemos con niños o con personas adultas y bueno, aprenden a hacer lo que es la composta, la composta es el proceso de descomposición que hacen los microorganismos de residuos o materia orgánica verde, residuos frescos, cascarones de huevo, cascaras de frutas, verduras y bueno, a partir de aquí se puede obtener tierra o suelo que va a ser bueno para nuestras plantas Buenos días, nosotros estamos ahorita en el área del trueque, mi nombre es Leticia Rodríguez y pertenezco al apoyo del trueque, esta actividad se trata de recopilar todo lo que son desperdicios, desperdicios que ya no ocupamos en casa, que se van a la basura, lo que es aluminio, cartón, fierro, plástico, se les está dando producto básico de la canasta que es el arroz, frijol, dependiendo de productos que ellos traigan, es el equivalente al producto que se le da Las casas regionales se localizan en las colonias El Porvenir, La Huizachera y Cuauhtémoc mientras que las casas comunitarias están situadas en Lautilio Montaño, Morelos, Miguel Hidalgo, Vistermosa y Vicente Guerrero Es así como se promueve en nuestro estado el cumplimiento de las estrategias propuestas en el PRONAPRED, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Porque en Morelos también nos mueve la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!